Mi nombre es Andrés Román y tuve la suerte de nacer en una bella isla llamada Cuba, la más grande de las Antillas. Nací en Santiago de Cuba, una ciudad muy musical, reconocida como la madre del son, del bolero, y donde la música forma parte del cotidiano. Mis primeros años de la infancia los viví en Bayamo, la ciudad de los coches. Al final de los años 80 me fui a estudiar a la capital y fue como llegar a otra dimensión. Mi primera gira internacional fue precisamente en Europa, en el año 94. Para mí la música es mi guía espiritual y forma parte de las cosas que más amo. Gracias. 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 Gracias.